¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a Tribuna TV, esta es la información. Como responsable del área de seguridad en el estado, Ardelio Vargas, fue quien retiró del municipio capitalino unos 800 elementos que se encontraban comisionados en esa área de gobierno y, de acuerdo con analistas, esa fue la circunstancia que detonó la ola delictiva que todos padecemos en esta ciudad. Hoy, Ardelio Vargas pareció haber recibido una bofetada con guante blanco del titular de la Secretaría de Seguridad en el municipio, Amadeo Lara Aterrón. Yo quiero desear mucho éxito al licenciado Ardelio Vargas. Me parece que tendrá un gran apoyo del gobierno federal en su persona. Nosotros creemos que tenemos también un apoyo en su persona, ahora en el área de migración, que también repercute y refrenda la seguridad pública. El rostro verdadero de Ardelio Vargas, hoy comisionado del Instituto Nacional de Migración, lo conoce muy bien la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca y del Movimiento de los Pueblos en Defensa de la Tierra en Atenco. También en Puebla conocimos este rostro. Escuche usted cómo se refiere a los reporteros que cubrían el desalojo de las fuerzas de Ardelio Vargas. Horas después, ya con el escándalo detonado, tuvo que ofrecer una explicación. Escuche. Las operaciones no son tablas gimnásticas. Fue una operación muy rápida y muchos de ustedes estuvieron ahí. Yo platiqué antes con ustedes y les dije más o menos por dónde se colocaran porque la operación iba a ser muy rápida. O sea, teníamos que llegar y asegurar el lugar a donde tenían al retenido para evitar que les provocaran un daño. Entonces, bueno, la gente entró. Si ustedes vieron la columna, la primera entró muy rápido y bueno, pues las personas que estuvieron enfrente, pues con la pena. O sea, teníamos que llegar a salvaguardar ahí la seguridad de quien estaba en este momento y que en cualquier momento podrían causarle un daño. Ustedes lo constataron. Ustedes estuvieron desde el principio ahí. En medio de este tiradero hay voces que debieran ser escuchadas en la Secretaría de Gobernación allá en la Ciudad de México. Una de ellas, la del sacerdote Alejandro Solali. Al menos le diéramos el beneficio de la duda al nuevo gobierno de Enrique Peña Nieto. Todo se desploma al poner una persona que es un policía y además ha recibido una recomendación de derechos humanos y que no ha sido nada amable con los que somos defensores de la Iglesia Católica aquí, sobre todo en Puebla. Entonces, yo sí estoy muy preocupado y yo creo que va a haber una reacción muy fuerte de parte de la comunidad defensora. En otras cosas, meses después de escuchar descalificaciones a las administraciones de Vicente Fox y de Felipe Calderón, el dirigente nacional del partido Acción Nacional, Gustavo Madero, decidió dar la cara desde Puebla. Estamos impulsando la agenda de cambios que México necesita. Lo hicimos como gobierno federal. Hoy México es un mejor país gracias a los logros alcanzados por nuestros gobiernos. Sin embargo, reconocemos que esta agenda aún está inconclusa, que quedan temas pendientes importantes, que la democracia no ha llegado a los gobiernos estatales en donde todavía no conocen ni siquiera la alternancia. En el Congreso del Estado decidieron dejar para último minuto el análisis y eventual votación de una de las iniciativas más importantes del presidente Enrique Peña Nieto. La reforma educativa ya es constitucional y lo es sin el voto de los poblanos. La verdad es que se llegó tarde la notificación por lo que me encomenta el secretario general y creo que no tuvimos la estrategia de los priistas de poderla incluir en una agenda y poder adelantar la sesión de la siguiente semana para poder debatir ese tema tan importante para el país. ¿Pero se puede debatir todavía? No, se tiene que debatir. La Comisión de Educación tiene que desahogarla. Va a llegar el próximo jueves al pleno, de ahí la atornarán a comisión y en la comisión se debatirá y luego se volverá a atornar al pleno, aunque parece que yo estoy seguro que va a estar publicada. En el municipio de Puebla están decididos a cerrar el paso a la delincuencia. Leonardo Torija nos explica. Semanalmente la Policía Municipal asegura por lo menos a ocho delincuentes que asaltan a transeúntes en el centro histórico para despojarlos de joyas y diversos artículos que regularmente terminan en las casas de empeño. Así que para combatir este fenómeno que en los últimos años ha ido en aumento, el Cabildo Municipal aprobó un nuevo ordenamiento para reglamentar esta actividad. A partir de su publicación en el periódico oficial del Estado, las casas de empeño deberán contar con una base de datos de las personas que frecuentemente dejan cosas sin recuperarlas. Además, tendrán que instalar de manera obligatoria un software que les permita vigilar así como monitorear a sus clientes, explicó el Secretario Municipal de Seguridad Pública, Amadeo Lara. El propósito es que estas negociaciones no sirvan para quienes comercializan con el producto de las piezas de oro, sobre todo de metales preciosos, que son objeto de robo. Entonces, esta identificación que permitirá contar con una base de datos en los casos de quienes recurrentemente realizan la venta o el empeño sin recuperar las mercancías, nos permite cruzar con las detenciones, con los dibujos fisonómicos, descriptivos o retratos hablados y de esta forma lograr aseguramientos o poner en conocimiento de la Procuraduría la información sobre responsables de estos delitos. Si los comercios en cuestión se niegan a proporcionar esta información a la autoridad, serán objeto de una sanción e incluso podrían clausurarlos, aseguró Lara Terrón. Si se omite registrar la información que se pide, puede dar lugar a la clausura y eso no es una medida que haga la policía, es una medida que hace normatividad comercial. También el área de desarrollo económico que tendrá no solo acceso, sino que recibirá reportes de estos archivos, nos estará informando de los registros que se le estén haciendo llegar. Ante este panorama, las recomendaciones para prevenir estos delitos entre los poblanos son las siguientes. No ser ostentosos con nuestros objetos de valor, generalmente caminar acompañado por las calles de la ciudad y acudir a la policía ante una situación sospechosa. Durante el mes de diciembre de 2012, la Policía Municipal disminuyó en un 15% el robo a personas en relación al año anterior y en marzo el Ayuntamiento de Puebla buscará obtener para la ciudad un certificado de comunidad segura. Con imágenes de Álvaro Morales, Leonardo Torija Cervantes, Sistema Informativo, Tribuna. Hasta aquí la información, les recuerdo las siguientes cuentas de Twitter si usted quiere profundizar en los datos. Aparecen en pantalla, arroba Fer Maldonado número 15, arroba P de Puebla y arroba Tribuna a Medios. Y también les recuerdo las emisiones noticiosas Tribuna de la Mañana en punto de las 5.30 con Don Enrique Motero Ponce, Gaby Cruz y mi compañero Luis Fernando Soto. Yo les espero en punto de las 13.30 horas. Gracias por su atención. Gracias por ver el video.